Me dan dos espacios vectoriales, o subespacios vectoriales de R3, el S y el T. Me dicen que calcule la base de la suma y la base de la intersección y que compruebe esta fórmula. Que la dimensión del espacio suma es igual a la suma de las dimensiones menos la dimensión del espacio intersección. Bueno, el espacio suma, S más T, será un espacio vectorial, subespacio de R3, que está generado por los vectores de uno y el de otro. O sea que directamente copiamos. 1, menos 1, 0, 1, 0, 2, estos son los de S y los de T, 0, 1, 0, 0, 1, 2. Claro, pero estos son los generadores. Pero, ¿cuál es la base? Pues aquellos que sean linealmente independientes de todos estos. Para ello lo que hacemos es formamos la matriz y vamos a hacer por Gauss a ver cuáles son independientes. Los que sean independientes, pues serán la base. Esto es fácil. Por Gauss ya sabemos que tenemos que hacer ceros aquí, por lo tanto la primera transformación va a ser la fila segunda menos la fila primera. La primera la dejo igual, la segunda al restar, pues me queda cero, me queda uno y me queda dos. Los restantes cero los tenemos, los restantes cero los tenemos, de la primera columna, y ya estaría. ¿Cuál es la siguiente transformación? Pues necesitamos un cero aquí. Para ese cero vamos a hacer la fila 3 menos la fila 2. Fila 3 menos la fila 2. Pero también necesitamos un cero aquí. Y eso lo vamos a conseguir haciendo fila 4 menos fila 2. Así que nos queda uno menos uno, cero. Este primero no cambia. Después tendremos el cero, uno, dos. Y luego con las transformaciones que hemos dicho, pues cero, cero, menos dos. Y aquí cero, cero y cero. Ya está hecha la matriz triangular. Entonces, ¿cuál es la base? Pues la base sería, aquí hay tres vectores linealmente independientes. Luego ya podemos escribir que base de S más T 1 menos 1, cero 0, 1, 2 y 0, 0, 0, menos 2 y dimensión de S más T pues ya sabemos la dimensión es el número de vectores linealmente independientes que tiene la base luego dimensión es 3 Ahora vamos a hacer la intersección Para hacer la intersección hay dos caminos primero con el concepto de intersección que serían los vectores que pertenecen a uno y al otro entonces sería una combinación lineal de los vectores de S pongo así A por 1 menos 1, 0 más B por 1, 0, 2 esto serían todos los vectores de S pues eso tiene que ser lo mismo que una otra combinación lineal cualquier C por 0, 1, 0 combinación lineal de los vectores de S tiene que ser igual a la combinación lineal de los vectores de T porque es el espacio intersección los vectores que pertenecen a uno y al otro entonces ya podemos empezar a igualar si multiplico la primera componente del vector de esta combinación sería A más B y eso tendría que ser igual a C por 0 más D por 0 o sea que ya tendríamos que A más B debería ser 0 de la misma manera menos A 0 pues esto tenía que ser igual a C más D y luego 2B esto sería 0 pues 2, 2B esto debería de ser igual a 2D vamos a ver que obtenemos de aquí pues obtenemos de aquí que B es D B es igual a D por una parte consideramos y aquí tenemos pues que A es igual a menos B pero resulta que B es D luego A es igual a menos D si D es D pues me queda la C la C sería igual a menos A pasando aquí menos A menos D menos A sería D y D menos D es 0 o sea que ya tenemos que vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así vamos a poner así A voy a poner el resumido A es menos D B es D B es D C es 0 y D es D entonces yendo a cualquiera o al primero o al segundo pues vamos a obtener lo mismo o sea vamos a obtener menos D menos D por 1 menos 1 0 esto sería la A luego la B pues la B es D más D por 1 0 2 es lo mismo que D por 0 1 2 o sea que ya tenemos que la base es 0 1 2 base lo que habíamos hecho con el segundo hubiese sido lo mismo base de S intersección T es igual 0 1 2 y la dimensión es la dimensión es 1 dimensión hay un truco para hacer esto y es que cuando hacemos la suma aquel que se me hace 0 este es el último pues veis el que se me hace 0 es la base de la intersección el último se ha hecho 0 que coincide con este pero bueno a mi me gusta hacerlo con el concepto de intersección los vectores de uno son igual a los vectores del otro y entonces ahí deducimos cual es la base y luego la comprobación pues efectivamente se cumple porque la dimensión o sea van a comprobar esto la dimensión de la suma era 3 3 eso es igual a la dimensión de S que era 2 más la dimensión de T que es 2 y la dimensión de la intersección que es 1 luego es correcto y la dimensión de T